Se ve brillar un rosario en un carrazo del año Un compa joven y blanco, bajito pero dragado Piensan que se está paseando y los está vigilando En esa tierra caliente, a Patsingán es metado Por sus mujeres hermosas y los hombres que son bravos Que no cualquiera respetan y al Yupo se lo encargaron Yo no me hice en cuna rica, todo lo hice con mis manos Soy de un estado vecino y me siento michoacano Y es que en mi linda familia me han tratado como hermano Tengo mi clica privada para hacer bien mi trabajo Pero también tengo jefes que todo me están checando No solo es cargar un arma, hay que ser justo y templado Me busca mucho la banda, atiende bien a sus barbis Y aunque lo vean de parranda, anda al cien con sus guardianes El Yupo grita contento, ay familia no te acabes A un buen amigo me entrato, para las damas cariño A mi gente le respeto, a mi jefe los admiro Mi vida por Michoacán y a mi familia bendigo Yo no nací en cuna rica, todo lo hice con mis manos Soy de un estado vecino y me siento michoacano Y es que en mi linda familia me han tratado como hermano Tú no nací en mi en cuna rica, todo lo hice Y es que AaaDeed's Javi, yo no nací en cunции Te salió, por favor, beep, 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 beep! Yo no nací en CuaP लेithらい San of neighbor A Lopé B Duke, ül Nashua, yo no nací en kötав�� Gracias por ver el video.